¡Hola fanáticos de Miss Moyo Español! Bienvenidos, yo soy Yaki y el día de hoy haremos un recuento con nuestro top 10 cosas que sólo los fans de la Drag Race entienden. En esta lista conoceremos las frases o ideas más icónicas que sólo los fanáticos de la Drag Race entenderían. Y recuerden que ya tenemos fanpage en Facebook así que denle like y disfruten de más contenido original e inédito. Número 10. Pork Chop Ella fue la primera reina en despedirse de la Drag Race, pero la influencia de Victoria, Pork Chop, Parker en el programa durante años posteriores, ha sido innegable. Por un lado, a Roo le encanta recordarla y el ejemplo más dramático de esto fue durante la final de la temporada 9. La famosa frase de la presentadora Hey, Pork Chop también se incluyó en la estrofa de Alaska en All Stars 2, Read You, Grow You. Parker tuvo un papel importante en la temporada 13, que comenzó con batallas de lip-sync que hicieron que la mitad de las concursantes se tuvieran que ir. Es seguro decir que para los que no son fans, estas referencias podrían malinterpretarse fácilmente. Número 9. Código Verde Las concursantes están advertidas. Usar verde en el escenario puede ser una jugada arriesgada. Los fans de la serie y las reinas saben que la jueza residente Michelle Visage odia ese color. Curiosamente, el hecho de que tendrían que ver la serie para saberlo surgió durante un roast en la temporada 9. Alexis Michelle subió al escenario con todo el cuerpo pintado de ese color, con la intención de provocar. Cuando el chiste se perdió y Tamar Braxton no tenía ni idea de por qué lo había hecho, la reina se atrevió a preguntarle si había visto el programa. Esta información también hizo que momentos como el de Tia Cofi, cuando le dijo que seguramente quería usar su diseño, fueran especialmente divertidos. ¿Qué piensas que voy a decir? Creo que vas a decir que es increíble y deberías haber estado en el topo. Es un vestido sensacional y en hecho, quieres vestirlo a ti mismo porque es tan bien construido. Número 8. Miss Vanjie Estas palabras hicieron de Vanessa Vanjie Mateo una estrella instantánea. Aunque es difícil ser la primera eliminada, ella aprovechó su breve aparición en la temporada 10 con esta inolvidable frase. El eslogan hizo que todos murieran de risa y rápidamente se convirtió en una frase memorable. Durante el reencuentro reveló que el momento estuvo completamente improvisado. La reina admitió que no había preparado nada y que simplemente recurrió a decir su nombre mientras se alejaba. Pero la parte más divertida fue ver la obsesión de Rue y Michelle con la frase Número 7. Beast Esta no fue ni de lejos la frase más popular de Alisa Edwards en All Stars 2. Por ejemplo, rigor morris se volvió un sinónimo de manipulado. Pero el hábito de la reina de decirles Beast a las personas se quedó plasmado para la posteridad. Lo escuchamos durante el mini reto Reading is Fundamental cuando Edwards atacó a su ex rival Kokomon Trees. Pero quizás el mejor uso de la palabra fue durante el maxi reto del dúo de comediantes. En un montaje sencillo, Alaska le pidió a su compañera de escenario que describiera a Michelle Visage con una sola palabra. El resto fue historia. La línea fue tan icónica que de hecho la temporada 13 tuvo una categoría de pasarela con ese nombre. Número 6. Cuckoo Aunque no ganó ninguna de las dos temporadas en las que compitió, Cynthia Lee Fontaine es un ícono de la Drag Race. Era una presencia vulnerable y adorable, y definitivamente se ganó el título de Mi Simpatía. Sin embargo, habría que ver la serie para entender sus frecuentes referencias. El término se refiere simplemente a su trasero, y pasó a convertirse en un segundo nombre para la reina. En un episodio de la novena temporada, Cynthia explicó por qué lo decía. No hace falta decir que es una de las palabras más inolvidables del léxico de la Drag Race. Número 5. Little Pound Cake Aunque parece el nombre de un postre, la realidad es muy diferente. Pues más bien, es un personaje que ha hecho dos apariciones muy notables en la Drag Race. Little Pound Cake nació de una colaboración entre Alaska y Linisha Sparks en un mini reto de la quinta temporada, pero su momento más famoso fue en la segunda temporada de All Stars. Para la pasarela de dos looks en uno, Alaska usó una prenda tipo bolsa de basura, pero después destapó una recreación casi perfecta de la muñeca que había debajo. Las risas no se terminaron ahí, ya que luego hizo lip-sync con este look. En un programa en el que hay tantas meta-referencias, esta fue la mejor. Número 4. La maldición de Beyoncé El reto más esperado de la Drag Race es sin duda el Snatch Game, en el que los concursantes intentan hacerse pasar por famosos. Suele ser útil representar a figuras conocidas, por lo que algunos concursantes han optado por imitar a Queen Bee. Pero no suele ser la mejor idea. No hay que buscar más allá de la aburrida representación de Tyra Sánchez y la inmadura imitación de Kenya Michaels para darse cuenta de por qué. Incluso la interpretación de Aisha O'Hara fue un fracaso. Ciertamente parecía prudente mantenerse alejado de la estrella por completo. La maldición parece haberse roto en All-Stars 6, cuando Trinity K. Bonet realizó una rutina inspirada en Bee para el Hall of Fame Halftime Show. Aunque no tuvo que interpretar todos los manierismos de la cantante, se parecía a ella y logró capturar su presencia en el escenario. Número 3. Rolasca Talks Los fans del programa saben que es una expresión que representa la alianza entre Roxy Andrews Alaska y Detox. Rolasca Talks se formó en la quinta temporada, y su vínculo fue especialmente evidente cuando se disputaban los tres primeros puestos con Jinx Monsoon. Pero también lo vimos durante la segunda temporada de All-Stars. Alaska y Detox optaron repetidamente por eliminar a otras competidoras como a Lisa Edwards y Tatiana para salvarse entre ellas y a Roxy. Esto llevó a cierta controversia, sobre todo considerando las malas interpretaciones de esta última reina. Nunca antes en la historia de la Drag Race, una amistad había provocado tanta frustración entre los espectadores. Número 2. Lip Sync for Your Life Legacy Estas interpretaciones son parte integral del programa, pero solo los fans entienden lo que está en juego. Un Lip Sync for Your Life termina con la mayoría de los episodios de la Drag Race. Las dos reinas del fondo se enfrentan bailando y coreando la letra de una canción para intentar seguir en la competencia. Los Lip Sync for Your Legacy, por su parte, se han convertido en un elemento básico de All-Stars. En algunas temporadas del spin-off, las dos mejores concursantes se enfrentan para obtener el poder de eliminar a una participante. Ha habido muchas versiones diferentes de estos enfrentamientos, como una batalla a seis bandas y las invitadas Lip Sync Assassins. Pero no importa la forma que tomen, son una de las partes más entretenidas de cualquier episodio. Antes de llegar a nuestro primer lugar, los dejamos con más cosas que solo nosotros y ustedes podemos entender. Entrar a un lugar con el bolso por delante. Bob the Drag Queen acuñó esta frase después de su primera pasarela de la octava temporada. Bob the Drag Queen, gone with the window. Yes, honey, lead with the bag. Love it. Blas-edá, Pearl inventó una nueva palabra entre blase y la is-a-fair durante la temporada 7. We're probably the two most kind of flas-edá, sort of like. The most what? Like flas-edá, sort of. Are you saying laissez-faire? I think he's trying to say blasé and then add la-di-da on the end of it. But he said flas-edá. Yeah, a little flas-edá. Well, I ask because I have an aunt flas-edá. Party City. Durante una calorada pelea, Fifi O'Hara dijo esta expresión. Tired-ass showgirl. F*** you. Showgirl, at least I am a showgirl, b***h. Go back to Party City where you belong. Proporcionando. Este ingenioso término lo acuñaron Eureka, Cameron Michaels y Monet X Change. So what I learned how to do was proportionizing. Say with us, one, two, three. Proportionizing. Si no quieren perderse del mejor contenido, suscríbanse a nuestro canal y denle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes, ya sea de algunos o de todos. Si están en su smartphone, vayan a Configuraciones y activen las notificaciones. No se van a arrepentir. Número 1. La biblioteca está abierta. Because reading is what? Fundamental. Cuando este anuncio da comienzo al mini-reto, cualquier novato de la Drag Race creía que las reinas están a punto de leer libros. Pero los fans más experimentados saben que estas palabras indican un inminente festival de indirectas muy directas. Violet Chachki. You keep training those corsets, girl. Pretty soon your waist size will be lower than your IQ. Extraído del documental de 1990, Paris is Burning, el término implica decir ingeniosos insultos. Shea viene de leer. Leer vino primero. Leer es la forma real de insultos. Por suerte para nosotros, el hecho de que la biblioteca se declare abierta ha dado lugar a algunos de los momentos más divertidos en la historia del programa. Es cierto que a veces las cosas se ponen brutales, pero sabemos que al final del día, todo se hace por diversión. Chequen estos otros increíbles videos de Mismo Yo Español, estoy segura que los van a dejar con la boca abierta, así que suscríbanse y denle click a la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido.